hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos un día más de pesca y aquí estamos con otro amigo más su nombre es pedro pues él es de nicaragua y nada vamos a estar aquí él está aprendiendo así que dénmele paciencia está aprendiendo también un poquito de la pesca vamos a ver que podemos agarrar para ustedes con camarones vivos ahí tengo una picada amigos vamos a ver un robalito y enganche el mío ya ahí está dímelo pedrito está bonito vamos a soltar ahí está levanta a la vara suave suave y sacaste el primer hito ya ahí está pedro con el primero y aquí atrás ahí está para que no lastime el pez vamos a liberarlo sí pero lo más cerca posible lo más gentil posible a ver enseñe para acá y a ver ahí está con su pescadito ahí está buenísimo buenísimo ahí está ahí está ahí está ahí está ahi esta otro mas amigos miren ahi esta otro chiquitin se dice pedrito ahi va ya se perdió a veces caminan aqui miren una chica amigos ahi esta es deja ver miren amigos el que pedro se acaba de sacar un chipe, pedro esta en la medida tiene que medir mas de 12 pulgadas vamos a ver amigos vamos a medirlo a ver pues si amigos tiene 13 pulgadas ahi esta el 13 con la cola bien cerrada tiene 13 pulgadas asi que pedro vas a comer pez hoy vas a comer pescado hoy ahi esta lo cogió pedro ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta amigos otro robalito mas ahi esta ahi esta dimelo pedrito lo agarre ahi esta ahi esta vamos a soltarlo amigos ok otro mas ahi esta ahi tengo una buena picada amigos vamos a ver miren un chipe pero con camarón ese esta muy chiquito amigos vamos a soltarlo ahi ahi va un robalito este si esta bueno amigos ahi ahi mira esta perro ahi ahi ahí está amigos miren qué hermosura ahí está amigos qué dice pedrito está bueno ahí está amigos se metió para abajo ahí está miren pedrito un pelito tremenda cuberota si miren se fue casi se te va miren ahí está esa es la que acaba de sacar ahí pedro ahora vamos a ver 11 pulgadas tiene súper buena pedrito bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denle un like los queremos amigos ahí está pedrito aprendiendo también aquí en la pesta saludito pedrito saludito